Sí, vamos a hablar de política porque necesitamos ser ciudadanos cívicos, más allá de ir cada cinco años a poner nuestro voto. Ya vemos cómo nos hemos equivocado y la situación nos obliga a estar atentos a lo que está pasando. Casi medio centenar de víctimas suponen una tragedia, hay que admitirlo, es una tragedia sobre la cual la presidenta Dina Boluarte recién cinco días después de ese lunes asiago en el que en un solo día de movilizaciones y protestas murieron 18 personas en Juliaca, pidió perdón. Horas después de este mensaje a la nación en la que además anunció que no renunciaría, que es el principal o uno de los principales puntos de la agenda de quienes están movilizando y protestan, pues los puntos de bloqueos de las vías principales en el país pasaron de 87 a 100 principalmente en el sur del país y suman ya a esta hora de la noche 11 las regiones que están en situación de convulsión social. Entonces la pregunta es, las que nos hacemos todos a esta hora de la noche, ¿podemos hablar de que hay luz al final del túnel, que empezamos a ver humo blanco con los cambios que se han producido en el gabinete o tarola? Parece que aún no. Estamos claros que la violencia represiva del Estado, y ahí tenemos la lista de víctimas mortales que nos revienta en la cara, ha sido la respuesta a la violencia vandálica bien organizada y financiada, y esta noche tenemos un reportaje sobre este tema con documentos y videos reveladores, ya lo vamos a ver más adelante. Una violencia que se aúpa y que contamina las movilizaciones y los reclamos legítimos que también tenemos que escuchar, y que además estos grupos violentistas proponen como solución una agenda maximalista que en la práctica es irrealizable, inconstitucional, por inconstitucional. Por ejemplo, mientras el Estado sigue reprimiendo, los políticos que aplauden y que promueven estas movilizaciones simplemente no se les da la gana al explicar la inconstitucionalidad de las salidas que proponen, porque dicen que renuncie a Dina Boluarte, que denuncie a Dina Boluarte y eso supondría que el presidente o la presidenta del Congreso, que también piden que se cierre, asumiría las riendas del Estado para que entonces convoque a elecciones, y esas elecciones y los organismos técnicos han dicho, no pueden realizarse antes de nueve meses. Eso no lo explican, eso no se les da la gana de explicar. La izquierda castillista, hay que decirlo, y los promotores de las marchas saben además que la disolución del Congreso solo es posible dentro del marco constitucional cuando se les ha denegado dos veces la confianza a un gabinete o por alguna otra razón. Y sin embargo insisten en estas propuestas maximalistas con el único objetivo, ¿de qué? De convocar a una asamblea constituyente que también es una figura que no existe en la Constitución. Ellos lo saben bien, pero no lo quieren explicar. Y entonces ahí está la ciudadanía utilizada como carne de cañón y siendo mercantilizada políticamente para sus fines. Eso también es bien mezquino, hay que decirlo. Entonces, ¿qué carta se puede jugar el gobierno para que acabe esta zozobra en la que se encuentra el país? Lorena Ormeño. Otra vez la violencia. Otra vez el dolor. Un espiral empujado por infiltrados extremistas que opaca los reclamos reales de miles de ciudadanos del sur del país y que en el conflicto originan actos inexcusables de ambos lados. 48 fallecidos hasta hoy en las protestas pidiendo la renuncia de Dina Boluarte. 47 civiles muertos en enfrentamientos con la policía en su intento de tomar los aeropuertos del Cusco, Ayacucho, Juliaca, donde 300 agentes también resultaron heridos. Seis de ellos en cuidados intensivos. A la muerte de civiles, entre ellos menores de edad, se suma el asesinato del suboficial de Tercera, José Luis Sonjo Quispe, que fue quemado vivo en Juliaca. ¡Vamos, asesinos! ¡Gasolina, ataquen! Quémenlo, fue lo último que el policía de 29 años escuchó. Lo golpearon, balearon y prendieron fuego a su patrulla y a él, colocando en su cuerpo carbonizado el cartel Dina Asesina. Fue rodeado por una turba de 300 personas que estaban muy agresivas. En esas circunstancias los han bajado y les han golpeado y estaban recibiendo ya una amenaza prácticamente letal. Han preferido no usar sus armas porque ellos tienen armas de fuego. Prefirió morir que matar. Los muertos y heridos colapsaron los hospitales. Solo el lunes, 17 manifestantes murieron en su intento por tomar el aeropuerto de Juliaca y sus deudos aseguraban que querían obligarlos a decir que murieron por onda y no por balas. Se confirmó que la noticia propalada para atizar los ánimos era falsa, pero corrió como fuego sobre pólvora. Es totalmente falso, en primer lugar porque las muertes no se determinan porque ellos firmen un acta o porque ellos acepten que han sido muertos por hondos, por tigones. La muerte se llega a determinar con una pericia científica. Tal es así que tenemos los resultados. Son 17 civiles muertos por PAF, por proyectil de armas de fuego. Ahí están los resultados. Entonces la versión que ellos sostienen se cae por su propio peso porque ya está demostrado científicamente que han muerto por PAF. No estamos ocultando nada, esa es la realidad. Estamos trabajando con nuestros peritos con la finalidad de poder determinar cómo ocurrieron los hechos. Es decir, de dónde se dieron esos disparos que mataron a estas personas. ¿Salieron de la policía? ¿Salió del ejército? ¿O salieron de civiles? Eso lo tiene que determinar la investigación. En paralelo, la fiscal de la Nación abrió investigación contra Dina Boluarte y varios ministros para establecer presuntas responsabilidades en las muertes. La investigación tiene que establecerse si es que hubo una orden para que usen armas de fuego. Esa es la materia de investigación. Si es que hubo esa orden, ¿quién la dio? O si es que los policías, frente a la avalancha de seres humanos que venían con piedras, con ondas, con arellanas, no tuvieron otra que defenderse. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si este policía que fue calcinado hubiera sacado su arma y hubiera matado a una persona? Estaría preso por homicidio. ¿Dónde está la legítima defensa? Sin embargo, a este joven no le dieron ni tiempo para poder mover el carro. Lo rodearon y sin miramiento le prendieron fuego. Según el fiscal, el asesinato del suboficial Sonjo es un crimen de lesa humanidad. Hoy las heridas siguen en carne viva tras el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, según una encuesta aceptado mayoritariamente en el sur. El 52% de la población urbana rural de la macro región sur estaba de acuerdo con el golpe de Estado. Y a nivel nacional, un poquito más del 30% estaba de acuerdo con el golpe de Estado. Entonces, hay regiones del país que tienen una lectura sobre la situación política completamente distinta a lo que tenemos acá en Lima. Porque lo que se ha quedado como narrativa en la población protestante es, número uno, que el Congreso es quien dio el golpe de Estado contra Pedro Castillo. Número dos, que Dina Boluarte entró a una especie de contubernio con el Congreso para sacarlo a Pedro Castillo y convertirse ella en la presidenta. Una realidad paralela creada por extremistas capitalizando su hartazgo y no el olvido. Y no podemos negar que existe, nuevamente, repito, una población movilizada contra los políticos corruptos. Pero sobre eso, el Movadef, el oportunismo político de la izquierda, se ha montado sobre ese sector social y ahora pretenden convertirse ellos en los abanderados o en las caras visibles de esa protesta. A esos oportunistas del Movadef, lo único que les interesa es contar muertos y heridos. Lo único que les interesa es atizar la violencia. Son los extremistas y no la población los que buscan reinar en el caos y, según Chats Interceptados, organizan ataques con dinamita de la minería ilegal. Las comunidades campesinas organizadas van a expulsar todo tipo de empresas extractivas a nivel nacional. Lo que estamos actuando, haciendo huelga, tomando aeropuertos, no ganamos nada. Lo que hay que atacar es los penales, que salgan los que están cerrados, la gente, para que nos apoyen. Así la mina Antapacay fue atacada. Así llegaron las dos primeras renuncias del gabinete. Pero cuando algunos ya contaban con la renuncia de Boluarte y organizaban sacar al presidente del Congreso, la mandataria respondió. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos. Pero así como pido perdón como mandataria, pido de todo corazón que rechacemos la violencia. Las peruanas y peruanos somos pacíficos. Algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia. A ellos les digo, de manera responsable, no voy a renunciar. Perdón, pero respaldando a la policía y las fuerzas armadas. Para unos firmeza, para otros provocación. Así lanzó una papa caliente al Congreso. Solicito al Congreso de la República que se adelante la fecha de la segunda votación. Para garantizar de esa manera y la población sepa una fecha cierta. Elecciones y que se veían todos este año. El único reclamo realizable de los manifestantes. Incluso, para los impulsores de las reformas, una válvula de escape. Creo firmemente que necesitamos, no siete, necesitamos muchas más reformas. Pero ahorita la situación está en tal deterioro y de tanta urgencia que cuando menos bajemos un poco linchazón. ¿Y cómo bajamos un tanto linchazón? Cuando menos definiendo ya el adelanto de elecciones. No podemos esperar a marzo. Y es que el adelanto de elecciones debe aprobarse en dos legislaturas. La primera fue en diciembre y fijó la elección para abril de 2024. La segunda está programada para el retorno de sus vacaciones. El país está para receso del parlamento. No, no es cierto. Ok, entonces, señores congresistas, como dicen los chicos, háganse una, ¿no? Y entonces adelanten la legislatura de marzo porque no podemos esperar más. Si en febrero votan por cambiar la elección para este año, según los órganos electorales, podría realizarse. Se podrían hacer elecciones este año y lo que importa es cuándo es la transferencia a mando. Así como los alcaldes y gobernadores inician el primer día del siguiente año de la elección, podría ser por esta sola ocasión el primero de enero del año 2024, en que juramente él o la presidenta de la república y el congreso se instala en ese momento. Entonces, tendríamos más o menos una primera vuelta hacia mediados de octubre. Una segunda hipotética vuelta, digamos, como la tercera domingo de noviembre. Y se puede tener un nuevo gobierno el primer día de enero del año 2024. Ahora puedes adelantarlo también, o sea, un regalo de Navidad y tienes un nuevo gobierno. Según una última encuesta, 52% pide elecciones este año. Posible, pero sacrificando la mayoría de reformas y elecciones internas en los partidos. Se podría decir lo siguiente, si estas fechas son así, ¿por qué incluso no se acercan más las elecciones? Porque si es ya muy cercano, el problema es que ya no da posibilidad a que nuevos partidos se inscriban. Así de simple. Si en este momento se convocaran a elecciones, los únicos partidos que puedan postular son 12 que están inscritos, de los cuales 10 están en el Congreso. Y si se está pidiendo la renovación, ahí lo impides. ¿Las reformas cómo quedan? ¿Va a haber tiempo? Sí. ¿El Congreso lo va a hacer? No sabemos. 15 partidos esperan su inscripción. Pero, ¿llegaría a un acuerdo este Congreso más proclive al insulto que al diálogo? Creo que sí. Recordemos que fue el propio presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, y el Bloque de Fuerza Popular, que es el más fuerte en este momento en el Parlamento en cuanto a números, que aprobaron inicialmente la propuesta para que sea en diciembre el adelanto de elecciones. Luego ya en el debate parlamentario se decidió ampliar hasta marzo, tomando en cuenta las recomendaciones del jurado. Pero ojo, el presidente del jurado ya se ha retractado y ha dicho que sí, que pueden hacer una elección en cuatro meses una vez que se realice su convocatoria. Pero todo depende del juego político de este Congreso, que pone en la balanza el clamor de la calle, pero más sus intereses. Es que siempre hay un acuerdo político, ¿no? El acuerdo político siempre es claro. Yo apruebo algo, apruebo una norma y tú apruebas la mía. ¿Qué se le podría negociar? Bicameralidad, reelección parlamentaria. Y desde el otro lado, eliminar el voto de confianza cuando el gabinete acude al Parlamento. Y segundo, el tema, me parece, la cota indígena, que es un tema que no se ha analizado mucho, pero que podría frenar de alguna manera las presiones y protestas que hay en el sur del país. Entonces, si ellos lograran ponerse de acuerdo en esto, podrían acortarse su mandato porque además podrían reelegirse. Efectivamente, podrían elegirse ya sea como senadores o como diputados, o en todo caso, la otra salida sería que los actuales parlamentarios, que son equivalentes a diputados, sí puedan postular al Senado. Solo tienen 15 días para abrir o no esa válvula de escape, cuando ya se anuncia la toma de Lima para esta semana. Mientras en provincias, peruanos hartos del violento paro, se enfrentan a los huelguistas. Madurez política y sobre esa base tienen que reflexionar los congresistas en estos días que faltan para el término de la legislatura y más aún frente a los casi 50 muertos que hay en el sur del país. ¿Dejarán nuestros políticos que la olla presión vuelva a estallar? Totalmente de acuerdo con Luciano López, ¿no?, al Congreso de la República, que se haga una. De momento están como sentaditos en el balcón, ¿no?, mirando cómo el Perú se desangra e implosiona cuando las cartas están sobre su mesa. Un Congreso que tiene 9% de aprobación, si se puede llamar a aprobación, a tener 9% de respaldo de la ciudadanía, debería ya, ya estar discutiendo la forma de que el adelanto de elecciones sea incluso antes, porque esto no se sostiene más, porque este Congreso no representa a nadie y viene a voluarte con 19% de aprobación. Se sostiene porque es la sucesión constitucional que manda la Constitución, pero es un otro por otra razón. Y entonces tiene que ponerse de acuerdo para atender las demandas, porque lo que tenemos son inquilinos precarios en el Ejecutivo y en el Congreso, pero sobre todo en el Congreso, que claro, lo que quieren es reelegirse y sus reformas pasan principalmente por ver cómo van con la bicameralidad, a la Cámara de Senadores o con la reelección inmediata, reelegirse en el próximo Congreso. Lo que no saben es que los van a ser castigados en las urnas a ver qué porcentaje de este Congreso nefasto logra reelegirse si es que prosperan sus intenciones. Ahí están concentrados sus esfuerzos cuando hay que mirar lo que está pasando en el país. Son parte de esta crisis, no quieren darse cuenta, no quieren pisar el acelerador y la situación lo demanda. Ya vamos a hablar de ese tema, vamos a estar aquí en los estudios con el Ministro de Justicia, José Tello Alfaro, y vamos a...